Motocicletas como estas fueron revisadas durante el operativo hecho por la Policía de Tránsito de Pérez Celedón durante la mañana de este martes 24 de enero. A los controles en San Isidro del General y Daniel Flores, se unen los trabajos a lo interno en otros distritos, como fue el caso de Rivas y el General. Estamos apostando a, como dicen, volver a tomar lo que eran los operativos en lo que son las rutas rurales, especialmente en estas rutas de tanto tránsito motociclistas que andan, como el caso que tenemos ahorita, conductor sin licencia, venía con acompañante sin casco, y ese tipo de situaciones que tal vez el tema de velocidad no es influyente, pero también los dispositivos de seguridad, si no los portan adecuadamente, o en un momento oportuno, a la hora de un accidente, van a tener un resultado mortal. Bajar la mortalidad en carretera es una de las principales metas de estos trabajos policiales que se extenderán a todo el cantón y otras rutas del sur. El hecho que se ha venido haciendo, no como quisiéramos, ¿verdad? Con la continuidad que quisiéramos, pues hemos estado controlando lo que son las zonas de distritos, se va a enfocar un poco más en estos días por el tema de la incidencia que tuvimos en años anteriores, manejar un poco de tema estadístico, con el tema donde tuvimos más mortalidad, para ver si este año ya empezamos con el pie derecho, como decimos, con menos mortalidad. Claro, sin la ayuda de los usuarios no vamos a hacer nada, ¿verdad?, con los controles, porque también es un tema que tiene que ser de parte de la ciudadanía que nos ayude. Por las estadísticas que manejan las autoridades de tránsito, existen distritos en Pérez Celedón que son los de una mayor atención. Correcto, por ejemplo, la zona de Cajón, San Pedro, son distritos que le llaman un poquito más el tema de incidencia, igual el tema de mortalidad, el sector de Rivas con el tema de incidencia, entonces son los que vamos a ir abordando poco a poco, hay trabajos conjuntos, ya sea solo tránsito o inclusive como fuerza pública, hoy en día, el caso sea necesario. Uno de los objetivos en cuanto a vehículos son las motocicletas. Durante 2022, la cifra de fallecidos en carreteras del sur fue encabezada por personas que viajaban en una moto. Bastantes motocicletas, conductores ahorita estuvimos por la zona de Miravalles, conductores igualmente sin licencia, sin el casco de seguridad o el casco para la seguridad. Aquí venimos ahorita comenzando, vamos a bajar lo que es la hermosa y todo esto del sector de la ruta principal y tal vez salimos un poco, ir a convento a ver la zona también, que hay bastantes quejas con el tema de conductores que salen sin licencia. Estos trabajos continuarán en diferentes partes del cantón.